¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Amigos Estilócratas, ¿alguna vez se han preguntado por qué la gente buena, por más que lo intente y tenga buenas aptitudes como talentos, nunca logran sus objetivos o casi siempre fallan en lo que se proponen? Si tú eres de esos hombres con promesas y no sabes el por qué de tus fallos, hoy te diremos la razón del por qué mucha gente que es buena, talentosa e inteligente falla en sus propósitos y esto según el reconocido coach Robin Sharma. Quédate con nosotros, te vamos a decir qué es esto. Primero, los miedos acaban con la fe. Las buenas personas que tienen talentos increíbles y que realmente podrían poseer al mundo son personas que están poseídas por sus temores que son más grandes que su fe en sí mismos. Esto se debe a que nadie creerá en ti hasta que tú creas en ti y a menudo es la gente buena que se deja seducir por sus miedos más fuertes. Por ejemplo, se te ocurre una gran idea. Digamos, comenzar un proyecto que te permitirá liderar tu campo y poco después de venir con la idea tu ego comienza a gritar porque somos buenos en nuestras zonas de confort, pero en el momento en que empezamos a ponernos a prueba y al límite de nuestras capacidades, nuestros miedos surgen porque vamos hacia lo desconocido. En la psicología, como biología pura, hay un término llamado homeostasis que implica que los seres humanos son cableados para un estado estable que nos mantiene vivos. Cuando se nos ocurre una nueva idea o vemos una nueva oportunidad, comenzamos a dejar nuestras zonas de confort para pasar a la zona de lo desconocido donde vive la grandeza y es normal tener miedo. Solo los verdaderos héroes y titanes llevaron a cabo sus ideas a pesar del miedo, caminando en el filo de la navaja consistentemente hasta el punto de lograr estar cómodos con el miedo y la incomodidad. El secreto no es evitar el miedo, pero para sentirse cómodo en lo desconocido es muy importante y es imprescindible no perder tu fe. Culpar a las condiciones externas La segunda razón del por qué fallan es que culpan sus condiciones externas. No ven sus condiciones como una oportunidad para crecer. Mira, cada gran héroe, por ejemplo Nelson Mandela o Mahatma Gandhi, Rosa Parks, Shakespeare, Picasso, Jean-Michel Basquiat, todos ellos sufrieron y el dolor puede transformarse en poder con la intención de transformar el dolor en poder. La mayoría de las personas buenas pierden, tropiezan y caen y se rompen el corazón por los desafíos de la vida. Pero eso le sucede a todos nosotros. Esas grandes personalidades aprovecharon su dolor y convirtieron sus tragedias en victoria. Simplemente tú comienzas a preguntarte ¿Qué es tu falta de energía? ¿Por qué tu falta de dominio? ¿Por qué esperar a la alegría para empezar a asumir tu responsabilidad para cambiar tus condiciones? ¿Cómo puedes convertir tus tiempos difíciles en monumentos de fuerza de carácter y grandes virtudes? Al dejar de culpar tus condiciones y comenzar a verlas como una oportunidad de crecimiento es cuando comienzas a ser grande. Amigo estilócrata, si no quieres ser un perdedor o fallar en el camino hacia la cima te invitamos a que te suscribas al canal activas la campanita para que tengas a tu mano más contenido de crecimiento personal y de éxito. Y continuamos. Adictos a la distracción Las buenas personas pierden o fallan si se distraen frente a los disruptores que es la mayoría de la gente en el mundo que sufre del síndrome del enfoque roto. Pues la mayoría de los líderes y productores y creativos en el planeta son adictos a la distracción. Una distracción que está deteniendo su creatividad. Para tener los resultados que solo el 5% de la población tiene primero debes estar dispuesto a hacer lo que el 95% de la población no está dispuesto a hacer. Por ejemplo, la mayoría de las personas están literalmente escuchando música cuando deberían estar trabajando. Están literalmente revisando sus teléfonos y no pueden parar de comprobar las notificaciones. Pasando las mejores horas de sus mejores días persiguiendo likes que en el final equivaldrá a puras trivialidades. Están atrapados en la distracción, la interrupción versus la creación. Por ello, debes centrarte tanto que te quite la distracción y comiences a construir con un enfoque total para obtener lo que te propones de una manera casi maníaca. La poca confianza. La cuarta razón por la que la gente buena falla es simplemente porque tienen poca confianza. Es decir, la palabra confianza es un motor porque si nos fijamos en los grandes constructores de negocios como Elon Musk, Jeff Bezos, Phil Knight o Warren Buffett es que tienen una cosa en común. Sus niveles extremadamente altos de confianza personal. Hombres que se enfrentaron a los detractores, pero por la confianza que habían construido, sea por el motivo que sea, continuaron y triunfaron. Angela Duckworth de la Universidad de Pensilvania ha descubierto que la mayoría de las personas espiritosas no son las más inteligentes, pero que tienen más valor en la persistencia y eso es simplemente una forma de confianza. Quinto, no se quedan en el juego el tiempo suficiente. La razón final por la que la gente buena falla es simplemente porque no se quedaron en el juego lo suficiente. Martin Luther King Jr. dijo que hasta que no hayas encontrado algo por lo que estés dispuesto a morir, no serás apto para vivir. Mantén tu objetivo más tiempo, persigue tu sueño, tu obsesión, desde ser el mejor atleta en tu campo o ser el mejor gerente en tu mercado o ser el mejor padre en tu comunidad o ser el mejor estudiante de tu universidad. Mantén ese fuego dentro de tu corazón con gran amor para insertarlo en tu ADN para decirte todos los días que tienes una oportunidad y una responsabilidad para conseguirlo. Estilócrata, esperamos que estas razones te hayan sido útiles. No hay excusas de ahora en adelante. No seas un perdedor o alguien que falló en el intento. Da el primer paso y pierde el miedo. Pero cuéntanos en los comentarios ¿Qué opinas de estas razones dadas por Robin Sharma? ¿Agregarías otra razón del por qué muchos fallan? Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en el siguiente video. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram y Facebook. Muchas gracias.